Tiktoker, no me preguntes de matemáticas No, Diddy, déjatelo para cuando te ve se recuerde a mi tío Es más, déjate la barba patrona Todos los estilos te quedan Hágalo en directo, esa es mi patrona Quien dijo miedo ¿Qué te pasa enfermo? ¿Qué te pasa enfermo? No, Diddy, déjatelo para cuando te ve se recuerde a mi tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Yo contándoles algo vulnerable de mi Una confesión que hasta el día de hoy me acuerdo O sea